Eh, que no hemos perdido aquí, eh. Estamos en Seba, el pueblo de Alex Cribillé. Y nos vamos a pegar un desayuno aquí al lado del Montserrat. Venga, ¿vamos a la aventura? Bueno, no sé dónde iremos. Me da un poco de miedo. Mira, al trato de Alex Cribillé. Alex Cribillé. Alex Cribillé. Alex Cribillé. Este me he hecho una vez al revés, ¿te acuerdas? A ver, le quites. Bueno. ¿Vas a ver? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el clásico. El spam. Vamos a hacer spam. Pegatinas del canal. Aquí. Por aquí ha pasado too slow. Ahí está. ¡Spam! ¡Spam! ¡Charlis! Bueno, amigos y amigas de Facebook, Youtube y Instagram. Aquí estamos perdidos. Charlis. Está ahí. El ciclista está flipando contigo. Bueno. No nos queda mucha gasolina, ¿eh? Bueno, a ver si encontramos una gasolinera. Ok. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!